El modelo de Naciones Unidas... El presidente de Argentina denunció la agenda ideológica de las Naciones Unidas. Javier Milei hizo la declaración el martes ante la Asamblea General del Organismo, reunida en Nueva York. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir, no solo qué debe hacer cada estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. En un filoso discurso, Milei también acusó al organismo de estar gobernado por burócratas internacionales y señaló al Consejo de Seguridad de haberse desnaturalizado porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Sin dar muchos detalles, el mandatario sostuvo en su primer discurso ante la Asamblea que Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que la caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Milei, que asumió el poder en diciembre de 2023, manifestó el disenso de su país con el Pacto para el Futuro, que prevé 56 acciones para hacer frente a los mayores desafíos de nuestra época y fue adoptado el domingo por 193 países miembro.